El programa doctorado en ciencias, mención biología vegetal y biotecnología de la Universidad de Talca tiene como objetivo la formación de capital humano avanzado que a través de la investigación, desarrollo e innovación en las áreas de la biología vegetal, la biotecnología, la interacción planta-microorganismo y la biología molecular vegetal, contribuir al mejoramiento de la producción silboagrícola en un contexto sustentable y de cambio climático global. El programa doctorado tiene tres líneas de investigación, la primera en estrés biótico y abiótico, la segunda en recursos fitogenéticos cultivados y nativos y una tercera en ecología molecular y funcional, las cuales se sustentan en un cuerpo académico de excelencia. En la línea de investigación de ecología molecular y funcional estudiamos y formamos a estudiantes con el propósito de entender a la planta y su entorno. Generar, por ejemplo, también algunas herramientas que nos permitan enfrentar los desafíos del calentamiento global y también lo que tiene que ver con palear los efectos de la agricultura intensiva, que tiene que ver con la acumulación, por ejemplo, de biomepticidad. En mi grupo de investigación nos hemos dedicado a trabajar, digamos, en estrés abiótico, que es uno de los grandes problemas del mundo actualmente junto con la pandemia, que es la sequía y la serenidad de los suelos. Y en ese contexto hemos logrado conseguir plantas tolerantes a la sequía, al punto que hemos conseguido ya establecer alguna patente específica, digamos, que ha sido aceptada tanto en Estados Unidos como en Canadá. Desde ese punto de vista, digamos, el grupo ha podido obtener genes que sean capaces de hacer que las plantas de cultivo puedan tolerar estas condiciones. Estamos trabajando desde hace muchos años ya en dos frutos nativos de importancia, que son la frutilla chilena, una frutilla blanca, con un aroma interesante, muy frutoso, y papaya que se da en el norte de Chile, en la zona de Serena, pero también se da en esta zona del Maule y nosotros investigamos en el fondo cómo estos dos frutos en el fondo se ablandan. También nos interesamos en lo que es el desarrollo de color y tratamos de entender cómo que se van produciendo los pigmentos que normalmente colorean la fruta y los compuestos aromáticos que de alguna manera le dan el aroma. Mi experiencia en el doctorado me ha permitido desarrollarme en la parte laboral. He aprendido técnicas nuevas y además a ocupar equipos de alta calidad. También el doctorado te permite desarrollarte en la vida personal, donde conoces un equipo de trabajo que está siempre apoyándote atrás. Esto te permite aprender cosas nuevas y desarrollarte. Hola, mi nombre es Sunny Ahmar y vine de Pakistán. Hice mi profesor de maestría en China, ¿cómo sé sobre Chile? He leído un artículo de profesor aquí, así que he leído ese artículo. Y he conectado por e-mail y quiero seguir mi profesor de maestría aquí. Así que me dicen, me encorajan a aplicar el doctorado en la universidad de ANID. Así que he aplicado ahí, así que vine aquí. Y ahora voy a hacer mi investigación en eucalyptus en mi doctorado. Mi experiencia acá ha sido muy buena porque he podido encontrarme con gente de gran calidad humana, sumado a que contamos con una gran infraestructura y tecnología de punta que nos permite hacer ciencia de alto nivel. Me ha gustado mucho el programa porque encuentro que hay una buena colaboración. También hay complemento y buena discusión con los compañeros del doctorado porque vienen desde diferentes ciencias biológicas como base. Entonces, en general, me he sentido muy bien en Chile y propiamente en el doctorado. Mi experiencia ha sido muy buena y lo recomendaría. Sé parte de nuestro programa y contribuye al desarrollo científico y tecnológico en la biología vegetal.